Algunas veces todo es oscuro Puedes sentirte algo perdido Si solo ves la luz de tu camino La vida pierde todo su sentido Somos una red y la mueve el amor Es el momento, haz tu camino Coge las riendas, ponte en tu sitio Cuenta contigo, yo cuento contigo Lo que queramos unidos podemos cambiar Entender Escucha tu alma Entender Abraza la vida Agua Únete al río Entender Reinventa tu sueño Despender Despierta la vida Agua Todos somos agua Todos unidos Somos un río Siente la fuerza Estamos vivos Amor Ofrece amor A través del servicio Sigamos en la continua expansión Fluyendo en el agua que mueve el amor Es el momento, haz tu camino Coge las riendas, ponte en tu sitio Cuenta conmigo, yo cuento contigo Lo que queramos unidos podemos cambiar Entender Escucha tu alma Entender Abraza la vida Agua Únete al río Entender Reinventa tu sueño Ven, ven, ven Despierta la vida Agua Todos somos agua Ven, ven, ven Ven a mi encuentro